¿Qué pasa con Torrijos y los compañeros que estaban peleando? Como una propaganda política para él era bueno, hicieron mucha gente del partido del pueblo que se metieron con los militares y fueron los que le dieron esa cara de que el tipo era de izquierda, que el tipo era de avanzada. Cuando nosotros estamos en curva, él va ya para hablar con nosotros, dice él, pero viene el teniente que estaba y nos dice, bueno, el comandante que era general quiere hablar con ustedes, que se yo. Digo, sí, bueno, vamos para arriba. No, él quiere que nos digan, me digan a mí lo que ustedes quieren decir y él les manda la respuesta. Digo, no, 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 queremos hablar con él, directamente. Él no acepta eso y nos manda a decir, yo lo único que puedo decirle a ustedes es que les doy un puesto a Zareto y se quedan aquí en la isla y después los sueltan. Y nosotros, indudablemente, le dijimos, nos quedamos presos hasta que tuvimos sueltos. O sea, de ahí nos sacan después de un año, nos mandan para la modelo de nuevo. Y la dictadura no quería dejarnos a nosotros, después que murieron nuestros hermanos y mi padre y yo querían que nosotros nos quedáramos ahí. Es así como nos quedamos cuatro meses más presos ahí, pues nosotros de nuevo de aquí nos salimos. Entonces nos mandan una capitana a conversar con nosotros, pues, que no nos iban a soltar, que íbamos a ser presos, porque nos salíamos fuera del país. No, pues nosotros somos de aquí, panameños, y al final no. Es así que utilizan la táctica de ir a conversar con mi madre. Mentiraba que mi madre viniera a conversar con nosotros, a que, bueno, que saliéramos, que ya qué íbamos a hacer. Y, bueno, al final cedimos más por la vieja, porque nosotros no queríamos salir del país. Y es en la cual nos dicen a nosotros, bueno, nos vamos a mandar a México, se arreglan, le vamos a comprar sacos para que se vaya y se acabó. Y nosotros pusimos una cláusula de que no nos iban si no nos mandaban la vieja con nosotros. Porque no queríamos dejar a nuestra madre sola en Panamá. Y ahí había perdido a su esposo, dos hijos, y no íbamos a dejarla sola. Así que ellos aceptan, y es lo que querían, que saliéramos del país. Que nosotros salimos hacia México, y cuando llegamos, llegamos a Chile. Así que dejan a la gente aquí en Panamá, las amistades, los compañeros, los familiares, todo, que, escucha, esta gente va para México, pero nosotros cuando ellos ven, leen los diarios, que están en México. Y se comienza a mover, pero no estamos en México, estamos en Chile. Esto, una táctica siempre utilizan para que la opinión pública crea de que ellos están haciendo bien. Tenemos los diarios ese tiempo en la cual ellos nos toman fotografías, y hablan de que la familia González Santizo va a hacer su residencia en México, en los negocios, que se yo. Pero amanecemos en Chile. Y es ahí que al final logramos conectar a alguno de la gente que estaba allá, y llamar a Panamá para decirle, no, no estamos en México, estamos en Chile. ¿Qué? Eso fue en el año 71, 71, nosotros llamamos a Chile en el 71. Esto, es cómico, pero es una realidad que pasó. Suerte que nos llevamos a mi madre, si no, imagínate tú cómo hubiera quedado ella, ¿no? Y eso es lo que puedo decir del tiempo de la cárcel. ¿Y el 71 era lo que iba a saludar a ella? No, el 61, nosotros llegamos precisamente cuando Salvador Allende había ganado las elecciones, y teníamos compañeros allá, el compañero Velázquez, el compañero Manduzka, había otros compañeros allá, en la cual ellos llegaron en el tiempo que estaba un gobierno de derecho allá, así que ellos pudieron hacer buenos contactos con la gente de izquierda, y ellos tenían residencia y todo, así que ellos donde nos supieron, donde estábamos nosotros, pudieron comunicarse con nosotros, y ya entramos hasta que viene el Estado. Nosotros como gente de izquierda, al contrario, llegamos donde teníamos que estar, creímoslo. El movimiento obrero bien organizado, teníamos la experiencia de acá de Panamá, así es que caímos bien, el pueblo chileno es muy bueno, el pueblo chileno es muy generoso, nos ofrecieron todo lo que tenía que hacer como refugiados, el Partido Socialista, el MIR, toda la gente se portaron muy bien, y ahí comenzamos a trabajar inmediatamente dentro de las elecciones obreras, conseguimos trabajo, y ya nos metimos de lleno en el trabajo político en Chile. Es decir, se involucran con la organización de izquierda y participan del proceso. Participamos del proceso. ¿Y cómo les cae el golpe a ustedes? ¿Cómo vivieron ese momento? Cuando hubo un golpe de Estado, agarró a toda la gente con los pantalones abajo, les puedo decir, el pueblo chileno creía mucho en los militares, esto, la Constitución y las leyes, ellos nunca pensaron de que, izquierda y derecha pensaban igual, nunca pensaron que iba a haber un golpe de Estado, y brutal, el golpe chileno fue casi uno de los últimos que hubo en América Latina, así que tenían la experiencia de todos los países, además los grandes militares vinieron a entrenar a Panamá, Pinochet y todo eso, estuvieron acá, así que ellos tenían una experiencia grande de todo lo que había pasado, y en el golpe inmediatamente en la izquierda la gente progresiva y los extranjeros los que ellos toman presa. Mis hermanos, Encarnación o Antonio, con mi madre, estaban en Santiago y yo estaba, yo soy mecánico, yo estaba a cargo de una organización muy grande de camioneros y estaba en la ciudad de Concepción, entonces ahí me toman preso, me llevan a una base que se llama la base naval de Talcahuano, y de la base naval de Talcahuano nos pasan a la isla Quiriquín, en la cual matan muchos extranjeros y chilenos ahí. Nos torturan allá también, en la base naval de Talcahuano, y después de dos semanas allá me regresan con otro extranjero que estábamos allá para hacernos las investigaciones, en la cual, no sé si es porque había pasado el golpe de Panamá, ya tenía la experiencia de cómo piensan los militares, logré salir, al final dio suerte en este tipo de aquí y se vaya. Y logró hacer que me escriban un salvoconducto, estuve preso ahí en la Quiriquina, en la base naval de Talcahuano, ya de que por el color negro, en Chile es un país de blancos, inmediatamente que salí a la calle, los militares me paraban. Bueno, este documento que me dieron ellos, me salvo hasta llegar a Santiago, y ya ellos están presos en Santiago, y cuando ellos los llevaban presos, les dijeron, tenemos al otro hermano acá, así que todo está listo. Pero lo sueltan ellos rápido, ahí ellos nos, entramos en, a ver cómo vamos a hacer para salir de ahí. Voy a la embajada, porque yo era el único que tenía un pase de esos, en la cual había toque de queda, no se podía salir a la calle. Voy a la embajada panameña, la embajada dice sí, los mando a Panamá, estaba el poco el panameño metido ahí. Tres días después llego de nuevo, ya que vimos el avión que llegaba, ahí había llegado dos personas del E2 panameño, en la cual Torrijos había mandado decir que nosotros no podíamos volver a Panamá. entonces ahí es donde comenzamos a ver qué se puede hacer, y ahí es donde entramos con otras compañeras, como Liz Herrera y Carmen Miró, en la cual ellas trabajaban en las Naciones Unidas, y nos consiguen que vayamos a un refugio, uno de los refugios que eran muchos, de las Naciones Unidas. Así que nos quedamos con seis meses, cinco o seis meses en esos refugios, tuvimos que pasar varios refugios, hasta que después ya no había ningún país latinoamericano que le diera asilo a los cientos y cientos de latinos y chilenos que tenían que salir. Los refugios eran en Chile. Los refugios eran en Chile, de las Naciones Unidas. Pero nosotros primero que nada queríamos quedarnos en América Latina. No hubo la oportunidad, es así que al final tuvimos que escoger un país, y lo que nos daban era Holanda, Suecia, Australia, Canadá, Nueva Zelandia, y había unos pros y contras para esos países. Al final nos decidimos porque una cantidad de compañeros uruguayos que nos conocíamos de antes deciden irse a Suecia, y bueno, vamos, ellos van, vamos nosotros también.